Vamos a comenzar. Al no estar el doctor de métrica. Luis Arturo no se escucha. Buenos días. Bueno, ¿así se escucha ya? ¿Tú estés, Lá? ¿Sí escuchas, Blanca? Yo sí escucho, maestro. ¿Víctor? ¿En comunicación se escucha? Betty, que si puedes checar tu volumen. Bueno, al no estar el doctor de métrica, voy a fungir como secretario. Y pues, muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión número 12 de la Comisión Edilicia de Deportes, hoy 26 de enero del 2021, siendo las 10 de la mañana con 8 minutos, damos por iniciada esta comisión, para lo cual pasaré al registro de asistencia y declaración de cuoro. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Salvador Mora López, él justificó. Blanca Estela de la Torre Carvajal, presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández, presente. Bertalena Espinosa Martínez, presente. Demetrio Tejeda Melano, él justificó. Y José Antonio Becerra González, de él ahorita no tenemos información. Bueno, estamos cuatro de los siete asistentes, por lo tanto, hay cuoron legal para los acuerdos que aquí tomemos. El punto número dos, la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. El punto número tres, petición por parte de la ciudadana Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo, para que se autoricen las reglas de operación para la ejecución del programa Apoyos para el Deporte del Ejercicio Fiscal 2021. Punto número cuatro, punto informativo con respecto al proyecto del Gobierno del Estado, denominado Copa Jalisco 2021. Punto número cinco, informe de actividades de la Dirección de Fomento Deportivo. Punto número seis, puntos varios. Y punto número siete, clausura. De la propuesta del orden del día, si están de acuerdo, favor de manifestarlo. Blanca. Nosotros tres. Bueno, comentarles que está con nosotros la licenciada Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo. Y también se encuentra con nosotros el licenciado Salvador Hernández Cedillo, nuestro tesorero. Y en un momento más, se incorporan de Contraloría. En su momento mencionaré el por qué. Bueno, entonces, voy a pasar al punto número tres, que es la petición por parte de la ciudadana Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo, para que se autoricen las reglas de operación para la ejecución del programa Apoyos para el Deporte del Ejercicio Fiscal 2021. Generar un antecedente antes de que, de cederle la palabra a Mónica, para que nos explique. Muchos nos preguntaremos, bueno, estamos en pandemia y qué hay de eventos para poder premiar. Si recuerdan, pues nosotros estamos con toda la intención de que en cuanto la pandemia se vaya levantando, poder incorporar. Pero también hay deportes que en lo individual se puede participar y le podemos apoyar al autorizar estas reglas de operación. Si recuerdan, el año pasado tuvimos a un solo joven que pudimos premiar porque hubo un evento que le permitió en lo individual participar, logrando un lugar y poderle dar el premio. Y comentarles que tenemos ahorita en puerta de un joven de Pegueros, que en febrero participa en una pelea como tal. Entonces, si nosotros autorizamos lo que ahorita nos va a explicar Moni, pues podemos favorecer a este joven, porque así lo establecen las reglas de operación. Él va a pelear en Tijuana. Él va a Tijuana a pelear, entonces podemos apoyarle con un porcentaje de esos viáticos, ya que las reglas así lo establecen. Son apoyos para el deporte. Y lo otro, ¿por qué solicitarlo para el ejercicio fiscal 2021? Si recordamos, en el mes de octubre, la administración que vaya a entrar, pues empezar a revisar reglas de operación, pues los jóvenes que participan dicen, oye, pues participé, los apoyos no son tan grandes y todavía tengo que esperarme hasta enero o febrero para que se me dé mi apoyo. Nosotros pudiéramos dejar blindado en ese sentido, porque está en presupuesto que los eventos que se lleven en octubre o aquello que tengamos que premiar en octubre de estos jóvenes, lo pudiéramos hacer. Es así en general, esperando, repito, que la pandemia en algún momento nos permita ya en eventos grupales, pero de manera individual, por el tipo de eventos, menciono, en febrero esta pelea en Tijuana, pues ya pudiéramos aprobarlo si lo vemos a bien. ¿Sí? Este es un proceso donde se invita al tesorero y se invita a Contraloría porque implica que los apoyos que se den estén apegados a estas reglas de operación. No es a discreción. O sea, hay unas reglas de operación que establecen montos, establecen algunas cosas para que ellos den, en su momento que se entregue, den el seguimiento. Y pues ya les cedo la palabra a Mónica para que nos explique de manera general esto de las reglas de operación. Muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Y como comentaba el regidor Luis Arturo, la situación de solicitar de mi parte las reglas de operación o la autorización es que efectivamente, aunque estemos en pandemia, hay eventos y es una regla de operación para todo el año. Bueno, ya no tendríamos la necesidad de tenerla si ustedes a bien lo aprueban. Comentar que efectivamente, técnicamente son las reglas iguales del año pasado con el mismo solicitud de presupuesto que se hace un gran total de 200 mil pesos. Estos 200 mil pesos están divididos en dos proyectos. Uno como incentivos a medallistas, que pues si somos honestos, quizás en la situación de pandemia no se vea necesitado, como el año pasado que no se entregaron. Pero más vale tenerlos a bien aquí autorizados, pues si en caso de que se den algunas competencias a nivel nacionales o internacionales para los atletas que tenemos, ellos sí pueden estar participando. El rublo se divide en la, para la cuenta 441, 100 mil pesos que es para los medallistas, y para la cuenta 445, para los mismos atletas de alto rendimiento, de 20 mil pesos. Entonces, para el proyecto de incentivos a medallistas serían 120 mil pesos. Ese es el tope máximo que tendríamos o ese es el presupuesto anual que se tiene para repartir. En este periodo, para los medallistas del municipio, para la representación deportiva, se tiene un presupuesto de 80 mil pesos. Esto ahí es donde se incluye el pago de inscripciones, viáticos, arbitrajes, a los deportistas que lo soliciten, clubes deportivos. Ahí en este rubro se apoyan a clubes de ciclismo, por ejemplo, para que se den una idea. Obviamente ellos tienen que hacer la solicitud y los trámites pertinentes, pero es el apoyo que se le puede otorgar como el municipio a estas instancias. Entonces, para ese rublo está 80 mil pesos. Los tipos de apoyos se dividen en tres. En la parte del manual, pues, está apoyos en especie, apoyos económicos y los incentivos económicos. Son los tres tipos de apoyos que se le dan. También contamos aquí lo que es los traslados, lo que nosotros como vehículos oficiales se les otorga apoyo a los deportistas que se los llevan a unas competencias. Entonces, lo que comentaba el regidor Luis Arturo, tenemos en puerta a un chico que ha estado en la Escuela Municipal de Boxeo de Pegueros, que ahorita la fecha tentativa es el 20 de febrero. Sería su primera pelea profesional. Él sigue entrenando y, pues, está a cargo de lo que es la Escuela Municipal de Tepatitlán. En este sentido, al aprobarse las reglas de operación en este momento, aunque estemos en pandemia, él puede hacer una solicitud en dado caso de solicitar viáticos o pasajes, que es lo que podemos otorgarle, o una situación de alimentos allá. Ya sería lo que él solicitara. No sé si quede claro o tengan alguna duda. ¿Petín? Gracias. Buenos días. Oye, nada más en una cosa. Por ejemplo, a este muchachito que se va a apoyar en el de Pegueros, que va a ir a pelear. Tú dices y marcas las reglas de operación, que son dos proyectos. Eso a mí me queda claro. Los incentivos a medallistas, que lo acabamos de hacer con Daniel, si no mal recuerdo el nombre de este atleta. Y, por ejemplo, si él pide, puede pedir de tres cosas diferentes, ya volviendo al tema de este muchacho que va a ir a pelear. Tú decías que te puede pedir cosas en especie, el hospedaje, por ejemplo, el traslado, o viáticos como tal. ¿El monto lo tenemos? ¿O cómo lo determinamos en este caso? A través de este, precisamente a través de este comité técnico. O sea, el gran total es 80 mil pesos y él solicitaría la petición. Entonces, yo tendría que solicitarles a ustedes la valoración de cuánto hasta cuánto se le puede otorgar a él. En las reglas de operación dice que anualmente para un deportista son cinco apoyos los que se le pueden otorgar a la misma persona. Pero, obviamente, también está condicionado en la parte de que todo tiene que ver de presupuesto o las solicitudes que tengamos. Entonces, este comité evaluador, por eso está la parte de Contraloría y por eso está la parte de Tesorería, donde se le daría a escoger o dirían, ahora a este deportista le apoyamos con inscripciones, a este deportista le apoyamos con esto, por la cantidad de presupuesto que tenemos. Realmente, ahorita, pues, no tenemos tantas competencias y como el año pasado lo que dijimos, el presupuesto se quedó casi completo, ¿no? Se apoyó solamente a la parte de alto rendimiento de Salto con Garrocha y a César Daniel, que fueron los que pudimos apoyar. Entonces, estas reglas de operación quedarían a partir de que se suban a pleno y se autoricen, quedarían vigentes para cualquier deportista que quiera hacer su trámite. Obviamente, que sea representante del municipio. O sea, tiene ciertos requisitos que cumplir, que sea una competencia representativa del municipio estatal, regional, nacional o internacional. Muy bien, Moni. Ahora sí ya me quedó muy claro. Muchas gracias. 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 También mencionar en este punto, considero porque tengo conocimiento de causa de la practicidad de nuestro tesorero. Recuerden que todos los temas nos los sube Mónica, si lo aprobamos las reglas, y aquí en Comisión, a través de un punto de acuerdo sin subir ya hace este año, lo pasamos, y el tesorería no tendrá ningún inconveniente para estar pagando en tiempo y forma el reconocimiento a estos atletas. Entonces, si ustedes platican con Chavo y lo han visto, pues la idea es que de manera práctica todo esto esté fluyendo, porque a veces son tardados los tiempos y los jóvenes necesitan el recurso de la manera más eficiente posible. Entonces, digo, con conocimiento de causa, porque como se ha desempeñado el licenciado Salvador, pues por eso está aquí. Igual ahorita Contralian nos mencionó que tiene un problema de conexión, pero sucede lo mismo, para agilizar ese tipo de pagos. Pues bueno, si no hubiese alguna otra aportación, lo someto a votación para subirlo al Pleno en la siguiente sesión de Ayuntamiento. Quienes estén a favor de que autoricemos las reglas de operación para la ejecución del programa Apoyos para el Deporte del Ejercicio Fiscal 2021, favor de manifestarlo. Entonces, los cuatro, por unanimidad de los asistentes. Muy bien, pues aquí está el licenciado Salvador, lo invitamos a que si quiere continuar con nosotros en la reunión, puedes continuar, Chava, con nosotros. Vamos a tocar los siguientes puntos, son informes deportivos, que sí nos gustaría que estuviera, porque él también, en cuestión del deporte, lo conocemos, que es, y nos hace hincapié de la promoción de tal. Entonces, el punto cuatro, es punto informativo con respecto al proyecto del gobierno del Estado, denominado Copa Jalisco 2021. En redes, sube información de repente que nos causa confusión porque no sabemos cómo se está llevando a cabo. La idea es ahorita que Mónica nos presente el panorama de cómo está la situación de la Copa Jalisco 2021, cómo está el proyecto elaborando, para nosotros, de alguna manera, tener la información como tal. Mónica, si nos ayudas, por favor. Gracias. 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 ¿Ya me escuchó? Ok. Bueno, ok, gracias. Copa Jalisco, pues es el torneo que, como política pública, el gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro, pues, convocó a los municipios. Que este se llevó a cabo desde el año pasado, a inicios de la gestión del señor gobernador, y no hemos podido, o el 2020 no se pudo concluir o no se llevó a cabo por la parte de la contingencia. Ahorita estamos en la misma situación. Comentarles que el día 12 de enero acudía a una reunión donde se llevó el rol y donde nos dieron el protocolo a seguir y todas las instancias para ya tratar de iniciar el torneo de Copa Jalisco entre municipios. y pues al día 15 de enero el señor gobernador dictó otro botón de emergencia, por lo cual estamos detenidos. Entonces, en esa es la parte que yo quería comentarles a ustedes, que ya está toda la logística, ya está en los roles. Esto es, desde el año pasado ya se habían tenido las visorías con las delegaciones, con los equipos, ya tenemos nuestro equipo varonil, ya tenemos nuestro equipo femenil, y pues nada más en espera de que se pueda jugar. En lo que ustedes están viendo en pantalla, pues es los puntos claves que yo quiero compartirles con ustedes para que tengan el conocimiento, que teníamos fecha tentativa de febrero para iniciar, que está en espera del comunicado oficial del 31 de enero, como ustedes saben, por lo del botón de emergencia. También la parte de que estábamos jugando nosotros en el estadio. Ahí, obviamente, pues el estadio es nuestro máximo instalación deportiva del municipio y que estábamos usando uso de él. Y ahora, la situación del campo, del cambio del pasto sintético a pasto natural, pues nos hemos visto limitado a pensar que lo pudiéramos usar pronto, en espera de que cuando se pueda usar, sea ese el lugar donde se jueguen los partidos de la femenil y de la varonil, estaríamos usando el campo de la unidad Hidalgo. ¿Qué conlleva eso? Pues que tenemos que adaptar lo que son los vestidores, cerrar al público, porque el protocolo de contingencia nos pide que solamente demos entrada a 40 personas del local y 30 del visitante. Esto incluye a los jugadores, no es 40 personas de público, son 40 incluyendo jugadores, entonces estamos hablando que el equipo consta de 20 personas, entre luego los árbitros, el personal de apoyo y todo, entonces solamente estarían entrando a un partido cuando se autorice en esa situación de personas. El horario es domingo 12, esto fue sorteado, fue en la reunión en esta que fui, se sortearon los horarios, entonces nosotros jugaríamos siempre a las 12 del día el domingo, ya sea de manera local o de manera de visitante. Ocupamos que el municipio tenga los vestidores que yo le decía, la ambulancia y seguridad pública obligatorio, llevar el protocolo de ingreso, tomar la temperatura, el gel y toda la parte que ustedes ya conocen. Pagar el servicio de arbitraje que no nos han dado la cuota oficial porque iban a manejarlo, pero oxila entre los 4,900 pesos por el costo de arbitraje profesional, esa es la parte que tendríamos que pagar en nuestros partidos de local, de varonil y femenil. También el pago de alimentos hacia nuestros equipos cuando salgan, estamos considerando que son alrededor de 25 personas, las que salen a los partidos cuando nos toca de visita. Se hizo un cálculo el año pasado y más o menos eran un promedio de 200 pesos por persona para alimentos. Decirles que te contamos con una partida presupuestal especial para eso, son 130 mil pesos para lo que es el gasto de Copa Jalisco y ya está presupuestada. Y también decirles que tenemos que usar el balón oficial, en esta parte sí estaré solicitando ya a proveeduría la compra del valor oficial que nos piden que se use de la marca Gasser. También el gobierno del estado nos va a entregar los uniformes para varonil y femenil con los patrocinadores correspondientes. solo nos lo van a entregar sin número. Entonces, para los que sabemos de deporte, sabemos que tenemos que ponerle el número y eso va a ser a cuenta del municipio. Por lo que también yo les pediría su autorización para cuando yo tenga esos uniformes hacer el trámite correspondiente y los gastos correspondientes del sublimado de los mismos. y esos uniformes no nos los han entregado por parte del CODE. El rol que nos toca para el varonil es el siguiente, nos toca iniciar con Acatí, luego recibimos a Valle de Guadalupe, la salida sería San Miguel, luego recibimos a Jesús María, salimos a San Julián y el último sería salir a Arandas. Dentro del rol de juegos clasifican dos, los dos primeros lugares clasifican a la siguiente etapa. La siguiente etapa es ya contra las regiones del Estado, ya sea Ciénega o zona metropolitana y todo y a partir de Altos Norte y nosotros somos Alto Sur, a partir de que quien gane, quien logre pasar a los 16 octavos de final, será cubierto por el gobierno del Estado el transporte, ellos nos mandan un transporte, un vehículo, llegaba el camión aquí al centro, recogían los jugadores y se los llevaban. Comentarles pues que la edición pasada el equipo femenil llegó al tercer lugar y el equipo varonil se quedó a a un penal de ganarle arandas entonces si traemos la parte competitiva y que nuestros equipos pueden pasar a esa ronda. En la parte femenil pues queda suspendido ahorita no se ha hecho el rol queda tentativa la parte de iniciar hasta que inicie el varonil una semana o 15 días después iniciaría el femenil pero sería prácticamente todo lo que les comento en la parte de al principio lo mismo para la femenil no sé si hasta aquí hay alguna duda para no es la la chavas una una pregunta es tiene es libre pero tiene cinco menores tiene la regla que tiene que estar cinco menores en el en el grupo menores de 18 no del 2000 nosotros tenemos jóvenes de 18 escribimos cinco jóvenes la regla es que hay que tener cinco jóvenes cinco menores y los demás son en categoría libre se hizo una visoría en diferentes lados incluso el entrenador que es el profesor colín que fue avalado por la césar césar colín fue avalado por la asociación de fútbol hicimos esa parte hicimos la la sinergia con las asociaciones de fútbol de aquí del municipio tanto femenil como varonil para que ellos nos apoyaran en la parte del selectivo de invitar a todos los jugadores y se acudió a las delegaciones se hizo partidos amistosos este esto le estoy hablando pues del 2019 técnicamente el 2020 ya estábamos para iniciar y se suspendió en marzo pues césar así es no tercera división ok qué bueno que me pregunte eso no pueden jugar jugadores profesionales o que hayan jugado en primera división esa es una regla ni en la liga de expansión ni tercera división no es totalmente amateur aunque si no pues mire que ahorita ya son de todos ya ahorita los jóvenes que están participando pues ahorita están en pues están en tepa o en en aves vienen muchos de aves de inicio pero ahorita ya aves no tiene categoría grande son de tepa o son de morelos ya son jóvenes adultos estamos hablando que la mayoría oscila entre los 25 años para adelante si más o menos así es con cuatro juveniles con cuatro juveniles cinco juveniles sí también traemos equipo o sea fueron a San José de Gracia a Pegueros a Capella Guadalupe a hacer la visoría de estos jóvenes y en teoría pues se le dio la confianza total al entrenador para que él escogiera para que él escogiera a su equipo obviamente él con con las restricciones que tenía que cumplir con la parte de los menores y con la parte de que no fueran profesionales porque estaba al lado esto hicimos las credenciales y todo para la asociación de fútbol del estado de Jalisco entonces se revisa ante ellos en el registro que no exista un registro de esos jugadores profesional Ok Betty tenías levantada tu mano Sí gracias Moni hablaste del arbitraje que costaba 4.900 pero 4.900 cuando se empezó el torneo y cada vez que se aquí en Tepa hablaste de tres fechas aquí en Tepa si es así Sí Son tres fechas aquí en Tepa en la primera jornada en la primera vuelta entonces esas tres tendríamos que pagar esa cantidad al arbitraje solamente o sea es de ¿Y cuántos partidos cuando sean aquí en Tepa por ejemplo? Cuando es aquí en Tepa hay que pagar el arbitraje anticipado y cuando salgamos pues tendremos que son tres ¿Cuántos partidos? Tres partidos de local ahorita en la primera etapa en la primera vuelta y luego si pasamos si pasamos tendríamos que seguir pagando todos los partidos como local eso es opuesto por eso es la parte que yo quería platicarles pues es la parte que se tramitó el bueno decirles que tenemos contemplado el presupuesto que son la parte que les digo que son los 130 mil pesos ya destinados y autorizados especial para Copa Jalisco porque se contemplaba la misma cantidad del gasto del arbitraje comentarles que el arbitraje pues son lo mandan de Guadalajara son arbitrajes profesionales o semiprofesionales de los que están arbitriando en tercera división quinta división y son cuatro entonces pues es el viático para ellos nada más que si hubo controversias en otros municipios porque la cuota es pues muy elevada para por ejemplo para Jesús María porque hacen el costo por kilometraje como hacen el costo de kilometraje del viático entonces a Jesús María le salía más caro que a nosotros entonces no nos han resuelto la cantidad fija que nos va a tocar pagar pero oscila en esa cantidad regidora entonces yo aquí les comento el torneo anterior yo sacaba esos gastos a comprobar porque efectivamente el deporte es de ya de entregar y teníamos que pagarlo nos dan la factura y ya compruebo el gasto del arbitraje muy bien Moni si si lo que comentas de que vengan árbitros profesionales más por la senadora que ahí si tiene que den la batalla porque pues imagínate se te sale de control un partido de por esas edades además de peligroso yo creo que siempre que prevalezca el tema profesional pues si el arbitraje ya sabemos que el profesional es caro por eso era mi duda porque si se me hizo como algo elevado dije déjame preguntar pero yo ahorita que además bien ya por Guadalajara pues ahí sí así como tú dices afortunadamente nosotros no estamos tan lejos ya comentabas el caso de Jesús María pues sí son el doble de kilómetros ahí sí pobre saber cómo cómo si puede tarifar que no les cueste tanto trabajo porque pues Jesús María es mucho más chico que nosotros imagínate si nosotros tenemos 130 mil no sé cuánto tengan de presupuesto ya aclarada la duda muchas gracias ok paso al siguiente tema ok bueno entonces si no hay ninguna observación más pasaríamos este es un punto informativo de Copa Jalisco y pasaríamos al siguiente punto que sería informe de actividades que se han realizado en la dirección de fomento deportivo por ahí si recuerdan en comisión anterior habíamos mencionado sobre algunas intervenciones que se están haciendo en algunas unidades y recuerden que había que estar dando informe en cada una de las comisiones entonces les cedo la palabra a Mónica para que nos dé la información ok en esta parte comentarles que obviamente pues ha sido difícil la situación de pandemia pero en la comisión anterior yo les expuse el planteamiento para proyecto 2021 de talleres deportivos en las unidades comentarles que ayer se hizo la entrega del material habíamos pensado en irlo a entregar a cada delegación pero pues nos volvieron a cerrar y en la parte técnica de no quedarnos con ese material en espera lo entregamos ayer por parte de la licenciada María Elena de Anda se entregaron kits a los delegados pensando en la parte de los talleres que todavía no se van a activar pero estaríamos a disposición o en condiciones de poderlos activar en cuanto nos hagan nos permitan lo del botón de emergencia o las condiciones de COVID en las delegaciones pero en las unidades deportivas aunando al espacio abierto aunando al espacio grande aunando a que no solamente serían niños nuestra principal población a atender sino que sería población en general tratando de que sean las disciplinas diversas como es atletismo el básquetbol el fútbol o que la delegación simplemente cuente con equipo deportivo para que se lo preste en las unidades deportivas a la población también ahorita bueno al final les muestro las fotos rápidamente entonces ahí ya comentarles que ya se trabajó en la unidad de los viveros con los tres usadores que quedaron pendientes ahorita está por terminarse el cambio de los baños se cambió a su lejos y se cambiaron tapas tazas perdón estaríamos en condiciones pronto en cuanto nos permitan también de ir a inaugurarla o irla a abrir para que la ciudadanía también tenga otro espacio agradable para salir y pueda distraerse en espacios públicos también estamos trabajando en la parte del andador de un andador en el área del bosque de la hacienda popotes cosa que es la parte de buscar espacios utilizar nuestros propios espacios públicos para que la activación física sea cada vez mayor y en esa área de hacienda popotes dotarles a la ciudadanía un espacio abierto libre para que puedan hacer su actividad simplemente de ir a caminar trotar ahí hay asadores también para que puedan hacer uso de ella y les informo que pues ya estamos ahorita en reparación de la cancha de frontón que ustedes habían hicieron favor de autorizar un pequeño presupuesto para la reparación las fotos que se les mostraron es que se estaba cayendo el cemento pues la pared cosa que por protección civil no la dictaminó que era bastante riesgosa para la ciudadanía y ya estamos en esa parte de reparación junto con obras públicas obras públicas nos está apoyando y en la situación de pandemia como ustedes saben que nos volvieron a cerrar los espacios públicos regresamos a nuestras actividades de escuelas deportivas por clases virtuales con los promotores entonces ya estábamos teniendo auge en nuestros espacios en las gentes controladas nuestros grupos con 10 15 personas dependiendo del espacio teníamos nuestro protocolo de activación y les pedimos a ellos mismos que estaban activos pues que por estos 15 días nos siguieran en redes sociales aquí les muestro rápidamente no sé si se alcanza a ver bien o si no para darle más zoom es la parte de los asadores esta es la imagen de los asadores que se encuentran en los viveros obviamente pues está cerrado la ciudadanía no lo ha visto y pues ya sería igual que nosotros o cuando ustedes gusten ir a a dar una vuelta para que lo vean esto estaría en los viveros en la hacienda popotes esta es una imagen de cómo estaba antes y este es lo que estamos haciendo trazando un un andador también la parte de ponerle machuelo es para evitar la erosión ya que pues al momento de lluvias la verdad si se hace muy lodoso ese espacio porque pues es pura tierra roja estaríamos nosotros tratando de darle mantenimiento y ponerle tesontle y ponerle tepetate y ponerlo en condiciones para que en ese espacio la gente pueda caminar y que no tenga problema cualquier cualquier mes del año entonces estamos trabajando ahorita así en puerta cerrada en nuestros espacios deportivos la cancha de frontón esta es una foto de cuando iniciaron a tumbarla se aprecia perfectamente cómo se cayó literal todo el la parte la capa de concreto este era lo que estaba en riesgo y pues ya esta es ya ahorita está terminada completamente ayer este tumbaron toda esta parte que queda está totalmente lisa para volver a poner la pared se va a dejar orear unos unos días porque estaba húmeda se veían los ladrillos ahí humedecidos entonces pues informarles a ustedes de los trabajos que se están realizando en la parte de la dirección de fomento deportivo tanto en la parte de unidades deportivas como de activación física a pesar de que estemos resguardados sin actividades hacia la ciudadanía y esta es una parte del kit que se entregó a las delegaciones se entregaron balones de basquetbol de voleibol de handball de fútbol conos cuerdas y tatami y además entregaron unas lonas recreativas para que ellos puedan tener actividades como es lo que es el gato y damas chinas pues de mi parte sería todo no sé si tengan alguna duda o comentario aquí mencionar desde el último aspecto del material recuerdan que en comisión vimos una propuesta de un plan de trabajo donde estaría un promotor en cada una de las delegaciones de tiempo completo de instructor perdón para que esté llevando a cabo diferentes actividades él estaría en un horario y estaría brindando diferentes actividades si recuerdan vimos entre la delegación y cabecera municipal como 16 no quisiera mentir pero eso ya vimos como 16 espacios donde estarían ya allá trabajando para llevar a estos instructores es parte de ese procedimiento que se está haciendo no sé si hay alguna pregunta en relación a este tema ok entonces pues agradeceríamos ahorita la presencia de de Mónica en este apartado pues hasta aquí ella tiene sus intervenciones igual se puede quedar en la comisión en lo que continúa si no caso contrario si hubiera algunas actividades pues pudiera retirarse como lo considera muchas gracias Mónica por la información que nos has presentado e invitarlos está cerrado pero pueden visitar ahí los viveros pueden visitar Hacienda Popotes pueden dar el recorrido ahorita queremos estamos con el pendiente de los conejos por ahí quienes estamos en obras públicas y en Hacienda pues ya se quitó la parte de un bañito que estaba ahí informarles porque ahí también traemos la disyuntiva si es unidad deportiva o ese espacio que pertenece a servicios municipales como parque entonces pero ya se está interviniendo sí hacerles de conocimiento se empezó quitando ese espacio que pues era como una pequeña guarida ahí se autorizó a través de obras públicas la demolición ahorita estamos tratando de intervenir la parte del tanque de agua por ahí el día de ayer hubo una situación con una filtración pero lo menciono así de manera general porque será parte de las actividades que posteriormente se nos estará informando ¿verdad? entonces gracias a sus órdenes quedo ok continuamos con el siguiente punto ese sería el punto 5 el punto 6 sería puntos varios si alguien tiene algún punto si no yo ahorita intervengo Víctor ya anda buenos días gracias Luis Arturo pues es más que es informativo tal cual no sé si estaban enterados por ahí se hizo una solicitud verbal por parte de Pati Venegas del DIF para darle una manita a la canchita del DIF aquí en San José de Gracia por lo cual me dio la tarea de pedirle este el apoyo a los servicios municipales para que con la mano de obra hiciera la la pintura entonces pues ahorita ya están pintando faltó un poco de material ahí nos pusimos las pilas en con algunos compañeros aquí de San José para aportarles el material que faltaba y están pues rehabilitando la canchita la otra parte Luis Arturo sería revisar lo de la este lo del pasto sintético que quedó ahí tirado porque pues aún no hay proyecto y sería yo creo que removerlo como lo habías dado la indicación en su momento al delegado que pues hasta la fecha no sé qué pasó no se coordinaron no sé ahí con el día para moverlo y darle una pintada aunque sea al cemento para que en su momento esperando que pase esta situación de la pandemia pues puedan jugar antes había una liga ahí de de jóvenes y este pues eran que creo que los jueves jugaban y otros los sábados si había una liga no muy grande obviamente por la población que tenemos aquí en San José pero sí si estaban este dándole uso a la cancha posteriormente hubo broncas por ahí con cierto personaje de la aquí de la delegación y ya no hubo nada entonces pues igual lo que comentabas ahí con los instructores pues a lo mejor implementar ese espacio en coordinación con el DIR para que se le dé el uso a esa canchita pues está muy pues está buena y está céntrica pues aquí en la población pues es todo no sé si puedo apoyar en alguna otra cosa ahí para verlo de la mover ese el pasto sintético donde dejarlo no sé bueno ustedes digan qué opinan sí de hecho recordando gracias Víctor por las gestiones aquí estábamos en presidencia específicamente aquí en ingreso en los portales cuando estaba Patti estabas tú estaba un servidor estaba René platicamos ahí porque el pasto está enrollado ahí en la cancha y le pedíamos pues ahorita removerlo porque esto surge de una petición de un grupo de jóvenes que se rehabilite la cancha del DIR como tal hablando con Patti pues ahí iba a buscar la forma de gestionar recursos y le agradecemos pues a Patti que lo gestionó para que se echara a andar y sí quedó pendiente el remover ese pasto por el tipo de cortes y demás pues el reubicarlo debería de ser hacia otro lugar porque ahí para volverlo a poner en cuestión de costo no había recurso en ese momento pues sí retomar aquí ver con el con el delegado pues ahí a ver qué pasó para poder echar a andar en su momento también esa cancha ayer hacíamos hincapié con los delegados el que utilicen los espacios públicos cuando de alguna manera esto sea por eso lo de los instructores que bien mencionaba Víctor para que ahí se esté trabajando con ellos entonces la idea es esa lo volvemos a retomar porque sí fue una petición de un grupo de jóvenes que ellos se sumaban en la cuestión de pintura en la cuestión de algún trabajo o algo para que se rehabilitara ese espacio más ahí en San José gracias Víctor ok ¿alguien más? ¿no? ok entonces yo tomaría un punto recibimos una una denuncia un escrito de un ciudadano en relación a un tema que hay en la dirección del fomento deportivo comentarles que me di a la tarea de estar pues recabando información aquí hay unos documentos que él presenta él de manera personal está solicitando pues información a él se le ha hecho llegar información de los organismos o las dependencias como transparencia como oficialía y algunos otros lugares comentarles que yo pues pase a las diferentes dependencias donde existe información y ahí existe información para él yo comentarles que físicamente pues la dirección del fomento deportivo en cuestión de los horarios en que nosotros le solicitamos que esté aquí que esté elaborando se están cumpliendo sin mencionarles que este procedimiento es un procedimiento que tiene que ver con cuestiones administrativas que nosotros como comisión pues así en el tenor de la petición pues no tenemos documentos para subirlo falta un documento más porque él aquí menciona dos yo investigando creo que son cuatro tres perdón tres documentos y creo que son cuatro los que se han dado respuesta voy a investigar ese cuarto en el tenor de qué de qué es por las numeraciones que él menciona no lo hizo llegar a todos los regidores ahí por las numeraciones faltaría un documento que yo me di a la tarea de solicitarlo están por entregarme cuál es ese cuarto escrito que como respuesta se ha dado sin mencionarles que yo les hablé a oficialía hablé a transparencia pues de la información que se ha generado ellos han generado información respecto a lo que como ayuntamiento se tiene ya la información que él pueda solicitar a Secretaría de Salud que ahí manifiesta pues de los escritos de Secretaría de Salud pues él tiene todo el derecho de solicitar esa información ya a título personal nosotros como Comisión de Deportes de alguna manera en cuestiones administrativas mientras no tengamos un documento un exhorto como tal también mencionarles que hay un trámite pendiente hay un trámite pendiente que estamos esperando se está esperando la respuesta o algo así en cuestión estatal que no yo no tengo ese documento ese es el que mencionaba estoy esperando que hay un trámite pendiente como tal creo que del mes de no sé si de diciembre o finales de diciembre a mediados de diciembre no no tengo la fecha como tal pero hay un trámite pendiente en alguna en alguna instancia es que hay un trámite ya pendiente yo no sé si es de Secretaría de Salud o algo pero hay un trámite pendiente como tal yo mencionarles que de alguna manera pues los mantendré informados lo que compete a nosotros como Comisión de Deportes este trámite administrativo como tal pues ingiere a oficialía mayor de acuerdo a las respuestas que ahí se se presentan por transparencia se presentan por oficialía mayor de ese trámite pendiente repito no sé ahorita dónde está ustedes saben que hay oficinas cerradas a nivel estatal y demás en cuestiones de seguimiento o de guardias como tal yo mencionarles de acuerdo a este oficio al oficio que se solicita pues que se le está dando seguimiento como Comisión de Deportes no somos una instancia si no tenemos de alguna manera un dictamen como tal para subir al pleno pues para subirlo como tal al pleno ¿sí? entonces yo mencionarles porque tenemos la copia repito hace falta un cuarto documento que no lo no lo tengo no lo tengo porque no no he visto dónde está o dónde porque es un documento que se pidió por parte del mismo ciudadano de acuerdo a la numeración puede ser que yo me esté equivocando pero de acuerdo al seguimiento de los números creo que ahí hay un hueco de un documento si ustedes verifican ahí la numeración de los que se anexan el 228 el 425 y luego yo veo la numeración 354 206 igual yo lo voy a verificar ahí los tienen ustedes en los documentos y según yo en esa secuencia faltaría un documento más de respuesta que igual ya pedí que en relación a este seguimiento ese documento que falta ¿cuál es? ¿verdad? para anexarlo a ese expediente ¿Betty? gracias Luis Arturo bueno mi comentario va en relación a lo siguiente tú y yo lo hablamos Luis Arturo que este tema ya se había tocado si no mal recuerdo dijiste el 6 de abril en una de las comisiones precisamente de deportes donde el actual síndico el 2 de abril ok donde el actual síndico de administración buena administración Betty ah en administración todavía fungía como oficial mayor aquí me resuena algo y me sigue sonando de hecho yo ese día presenté un escrito por parte de la Secretaría de Salud donde informaba de los horarios de la licenciada Mónica entonces yo dije a ver ¿cómo se están duplicando funciones? porque yo incluso pregunté cuál era el horario de la licenciada Mónica en fomento deportivo y sí cruzaban los horarios entonces ese día más que nada el tema se tocó porque el licenciado Chava tenía que dar respuesta a transparencia que es una de las de la información y me imagino que es uno de los anexos que ahorita están presentando la persona que está haciendo dicha denuncia entonces yo le decía no pues que si nada más es para contestar la verdad es que no yo no veo ningún caso que aprobemos para contestar un caso de transparencia o una queja de transparencia yo necesito que se resuelva esto y que si se tiene que abrir un proceso administrativo se abra entonces al final creo que se tornó el tema a otro lado en decir que la licenciada Mónica si cumple yo creo que no estamos hablando de si se cumple o no aquí es el cruce de los horarios que a nadie nos cuadra y que además sabemos que nosotros como funcionarios públicos servidores públicos pues estamos a ojos de cualquier ciudadano y cualquier ciudadano puede venir a interrogar nuestro trabajo puede venir a decir ¿por qué tienes doble doble sueldo? ¿por qué tienes doble doble estas este cruzando horarios yo creo que aquí Luis Arturo me gusta lo que estás haciendo pero incluso tú y yo volvimos a hablar esto ayer se tiene que mandar a oficialía y oficialía tiene que levantar un proceso administrativo y en su momento presentar pruebas de que no ha sido así porque insisto si hay un oficio donde la doctora Ideone que es la encargada ahorita de la región sanitaria ella confirma dice confirma estos horarios y confirma de ella pues no lo no lo está avalando entonces yo creo si esperaré a ver cuál es la información que nos manda oficialía insisto si se tiene que aclarar algo en su momento que se haga digo que se haga lo que se tenga que hacer si es un proceso administrativo y la licenciada Mónica también tiene manera de comprobar que no es así no hay ningún problema digo para esto es nuestra función para darle claridad y sobre todo a las peticiones de los ciudadanos gracias a ti Betty si en ese tenor es lo que quiero mencionar las cuestiones administrativas en el tenor de como viene escrito nosotros si no tenemos un dictamen que subimos a sesión del pleno ciertamente al haber ahí pues nosotros si las instancias correspondientes llevan su proceso al final el ayuntamiento la autoridad máxima para tomar una decisión pero con base en los documentos establecidos nosotros ahorita tenemos esas respuestas que este ciudadano anexo de las respuestas y el cual él dice que no está conforme con ellas nosotros como comisión es solicitarle oficialía mayor que ella arme el expediente en relación a este tema como tal porque es un proceso que pertenece a su organigrama nosotros no contratamos nosotros no tenemos una resolución de horarios o sea pero si somos intermediarios en relación de hacer de conocimiento ¿verdad? entonces para que tengan eso si mencionarles que hay un proceso hay un proceso faltante que si está entregado pero faltan respuestas o algo así que en su momento oficialía mayor nos hará de conocimiento ¿verdad? bueno no sé si alguien tenga algún otro punto vario ¿no? bueno pues entonces agradeciendo la asistencia y siendo las 10 de la mañana con 58 minutos damos por terminada esta sesión número 12 de la comisión edilicia de deportes muchas gracias a todos nos vemos Betty ¿sigues con otra ahorita? sí a las 12 ¿no? a las 11 o a las 12 ya no sé ah no sigue turismo ¿no estás en turismo? ¿no estás en turismo? sí ahorita nos vemos no se les olvide gracias gracias David de computación gracias Víctor gracias bonito día gracias ahí estamos